Stalin, Stalin, Lenin, y al final el Tsar. Figuras del Che y de Jesucristo adornaban la plaza de la revolución. Fidel llegó a la misa papal con el vicepresidente y el ministro de relaciones exteriores. ¡Viva la vida! ¡Viva la voz! ¡Viva la luz! Durante la visita del Papa, el gobierno cubano le facilitó el contacto con el pueblo. El pontífice denunció el bloqueo norteamericano a Cuba. También llamó a Cuba a abrir sus puertas al mundo, y a la par, al mundo, a abrir sus puertas a Cuba. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Mientras el Vaticano llamaba a poner fin al bloqueo, y las Naciones Unidas votaban por el levantamiento del bloqueo norteamericano, las fuerzas anticastro en el Congreso de los Estados Unidos apretaban las tuercas a Cuba. Let me be clear, whether Mr. Castro leaves Cuba in a vertical position or a horizontal position, doesn't matter to me. That's up to him, and that's up to the Cuban people. But he must, he will leave Cuba. We're doing business with Communist Chinese. These are the guys that shot me, you know, and we're forgiving them for what they've done. The North Koreans, they were the ones that got me over there in the first place, and we're doing business with them. In Vietnam, we lost tens of thousands of Americans. So if you want to be angry with somebody, and the Germans and the Japanese and the Italians, if you want to hold grudges, count me in, because I don't like the way I was treated. But if everybody's forgiven, except an island country that thought the Communist Russians would allow them to put missiles there, and then they backed out and took the missiles away, how long do we punish all of Cuba? El bloqueo es una acción que se dirige contra una nación entera. Se dirige contra millones de personas. Y si el precio del bloqueo sería yo, es un precio sencillísimo, es un precio económico. Yo estaría dispuesto a negociar mi vida. Lo que no estaría dispuesto a negociar la revolución, a negociar el socialismo, a negociar los principios. La comunidad cubana de Miami, desde el comienzo de la revolución, ha avivado la oposición norteamericana a Fidel, y aún continúa demonizándolo. Radio, prensa, periódicos, diariamente están, y durante años, han estado alimentando al público común de Miami con noticias falsas sobre Cuba. Hay un volumen de noticias falsas, ¿verdad?, donde la gente llega a imaginarse como a Cuba, como una prisión gigantesca. El movimiento hacia un gran engajamiento con Cuba fue desplazado por el episodio de Elian González, porque los americanos vieron que nuestra política, en realidad, fue controlada por este pequeño grupo de exiles de hardline en Miami, respondiendo a sus propios propios y intereses, y no al interés de la nación, no al interés de los Estados Unidos como un todo. Lo que lanzó el conflicto en Miami y La Habana hacia los titulares de los periódicos del mundo fue la historia de Elian González, un niño de seis años. La madre de Elian se ahogó mientras trataba de llegar a los Estados Unidos. El tío abuelo de Elian, Lázaro González, llevó al niño náufrago a su casa, e influenciado por los grupos anticastro, se negó a devolverlo a su padre, Juan Miguel, en Cuba. El pequeño niño llegó a ser una causa para los anticastristas de Miami. Pero la gran mayoría del pueblo norteamericano favoreció el regreso de Elian junto a su padre. Los cubanos en la isla estaban indignados. La gente rápidamente abrazó la causa de Elian, exigiendo que el muchacho sea devuelto a su padre, Juan Miguel. Millones de trabajadores, estudiantes, amas de casa y abuelos por todo el país participaron en las manifestaciones. También Fidel. La lucha por el retorno de Elian unió al país más que cualquier otro acontecimiento desde el triunfo de la revolución. Fidel fue a despedir a Juan Miguel y su familia cuando viajaron a Washington una vez que las cortes de los Estados Unidos fallaron a su favor. Debieron pasar otros tres meses antes de traer a Elian de vuelta a casa. En el caso específico de Fidel, entramos dentro de su familia con este sufrimiento y se sintió como uno más de la familia, sufrió con todo esto. Y imagínense, inclusive lo dijo que había sido uno de los momentos más emocionantes cuando nos vio llegar aquí. Elian había estado fuera de Cuba en total siete meses. Fidel, a pesar de que sentía un gran deseo de conocerlo, de poder ver a Elian, esperó hasta que el niño cursara su primer grado. Fidel le trajo de regalo, un libro de la edad de oro y una caja de bombón. Que tú has terminado el primer grado. Muchas felicidades. Así que tú, no te vayas a comer esto y gastar eso. Fidel le dijo a Elian, no te vayas a equivocar y te vayas a leer la caja de bombón y comerte el libro. Y ya, con esto... Fidel Castro derrocó a un dictador cuando tenía 32 años. Ahora, ya septogenario, es todavía un rebelde y aún desafía a la más poderosa potencia de la tierra. También sigue haciendo discursos que duran horas. Reconocido como un relevante líder del tercer mundo, aún desempeña un rol clave en la política mundial. Fidel Castro es no más ni más un personaje realista. He es un personaje más grande de la vida. He es la más viciosa, evil persona en el mundo. A un montón de cubanos de cubanos que están en Miami y que lobbyen el Congreso. He es un monstruo que comienza a la gente y se da their manos. Y entonces, a otras personas, es un savior. Y a otras personas, es un muy interesante y extremadamente clever world líder. Y a alguien más que más, tiene un gran valor de la historia. Porque, como se dice, ha habido nueve tres presidentes de los Estados Unidos. Y porque he's, he's been in contact with history in a way that almost nobody alive has been. He really has been there, done it, seen it, and moved it, been a part of it, pushed it in some way. He's a redwood tree. He's an old growth redwood tree. And all around him has been clear cut. And he's still standing. And they're lusting to go in and make that final cut. And then we will have nobody, really. You know, we'll have, I mean, not like that. We'll have many other wonderful people. And we ourselves will be, you know, whoever and whatever we are. But he is an inspiration. Es que se recordará como los grandes hombres de este siglo. Aún los que piensan que es por lo malo. Es decir, sea por lo bueno, o sea por lo malo, o sea por las dos cosas, al mismo tiempo, Fidel no se olvidará en mucho tiempo. Pero al final la gente tendrá que reconocer. At the end, people will have to conceit that we were firm. Que defendimos nuestras convicciones. Que defendimos nuestras convicciones. Que defendimos nuestra independencia. Que defendimos nuestra independencia. Que defendimos nuestra independencia. Que defendimos nuestra independencia. That we wanted to do justice. Que fuimos rebeldes. That we were rebellious. Y si a David se le recuerda. Porque luchó contra Goliath. Porque luchó contra Goliath. A los Cubanos. A los Cubanos. Que constituyen un David mucho más pequeño. Que constituyen un David mucho más pequeño. Contra un Goliath mucho más grande. Se le tendrá que recordar por lo menos tanto como se le recordaba. Que tendrá que recordar por lo menos tanto como se le recordaba.